Hola amigos bienvenidos a este vídeo espero que estén bien vamos a ver cómo ecualizar el sonido que va por el centro y el sonido que va por los lados de forma independiente el mid y el side necesitamos un plugin de el patcher más bien y un preset que se llama mid side que lo tengo aquí esto lo que tiene pues el separador de lados y centro luego este ecualizador si entramos a él todo lo que manipulemos afectará al sonido que va por el centro y la manipulación de este ecualizado afectará al sonido que va por los lados de hecho si quito por ejemplo el side vemos como todo el todo el sonido va a ir al centro y vamos a hacer la prueba con él vamos a quitar el centro y como pueden observar en el osciloscopio todo va por los lados dejaré en la descripción del vídeo este preset de patches por si no saben cómo instalarlo aunque es muy fácil lo digo ya que es muy rápido ustedes descargan el patch y le dan a browser presets no sé si lo pronunciado bien se os va a abrir en el explorador patches y donde están los presets entonces van a ir a patches pulsan con el botón derecho le dan a open y se abre una carpeta pues en esta carpeta tienen que insertar el archivo que se van a descargar de esta forma ya verán el preset de patches aquí en el explorador o simplemente pulsando aquí suscribiros que vamos a ir viendo un montón de presets para patches míos y de y de otras fuentes que hay por ahí por internet un saludo y chao cuidaros mucho